Dulce mirada, no me digas nada, yo ya te entendí No me esperabas y ahora ya es tarde, muy tarde para mí Mi triste deseo, te echaba de menos, salí a la calle a buscar Algún consuelo, nada nuevo ni excitante de verdad Todo se rompe, todo se me rompe darle Quiero retomar la senda donde la perdí Para verte bailar como hacíamos antes Para volver a ser lo que un día fui Dulce mirada, no me digas nada, yo ya te entendí No me esperabas y ahora ya es tarde, muy tarde para mí Todo se rompe, todo se me rompe darle Quiero retomar la senda donde la perdí Para verte bailar, para poder abrazarte Para volver a ser lo que un día fui Eso No me esperabas y ahora ya es tarde, muy tarde para mí Y ahora es tarde para mí Y ahora es tarde para mí Muy tarde Y ahora es tarde para mí 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 Gracias.